...de presidencia del Gobierno vasco se remite la resolución del 24 de abril del 2013 de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos por la que se procede a la una de la segunda parte de la subvención concedida al Ayuntamiento de Zaya para la realización del proyecto Cómo afrontar los conflictos en Ola Aguina Horrera-Gastakei, Iniciativa Cultural Educativa. Ya por una resolución de 7 de septiembre del 2012 se hizo el abono en la primera parte el 50% por 2.445,33 euros. Una vez que el Ayuntamiento ha remitido los justificantes originales de los gastos realizados por esta resolución se acuerda aprobar la relación de justificantes presentada por el Ayuntamiento de Zaya y de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la orden de la convocatoria procederá a la ONU de 1.223,16 euros. Os he dicho mal, el total de la subvención era 2.446,33 euros. El 50% inicial fue 2.223,17 euros.